Ven, se venga Agustín, Bustamante, Matías, Caballero, Branco, Sechini, Vergesio, Julián, Cesarini, José, Cota, me dicen los chicos que no sé si estaba llegando o está, está por acá presente Cota, estaba llegando, pero está en el canteo, Delgado Maximiliano, De Petris Facundo, Felicia Leonardo, Flores Matías, Galleguillo Ignacio Agustín, Galleguillo Juan Pablo Galloso Jesús Nicolás, Gómez Ignacio, Kaminsky, Genaro Ernesto, Craneviter Gastón, López Leiva Gastón, Lorca Tomás, Martín Román, Medina Lucas, Mendoza Lucio Ariel, Molina Cristian Gastón, Molina Facundo Nicolás, Morales Héctor Gabriel, Morales Leonardo Marcelo, Ortiz Leonel Alejandro, Pelude Lucas Alejandro, Peñalosa Patricio Facundo, Rey Patricio, Rojas Gonzalo, Rosón Linero Salor Ignacio, Escalzo Jonathan, Tejeda Franco Nahuel y Barcelone Mauricio. La nómina del plantel también se conforma como director técnico el señor Bruno Sebastián Martelotto, ayudante de campo, el señor José Luis Pizaroni, preparador físico Hernán Carasay, médico Esturra Horacio José, quinesiólogo de este plantel, es el señor Misael Lautaro Lazuri, y personales auxiliares que siempre van a estar con el plantel, Martín Mercedes Carina y Boschero Martín. Señoras y señores, plantel del Club Atlético Alumni para esta nueva versión 2022-2023, torneo regional federal amateur de la selección del fútbol argentino. Con un fuerte aplauso, deseándole el mayor...